Muy buenos días, Gadiel, y como tú ayer me consultabas cuál es mi propósito, también yo te decía, con el tiempo lo van a saber. Pues hoy me encuentro en un gimnasio, uno de los propósitos que tengo para este año, pero como tú bien lo decías, muchos guatemaltecos, no es solo un propósito, ya es una rutina, ya es una vida, por sentirse mejor, de buscar un gimnasio, de hacer ejercicio, de poder sentirse mejor con uno mismo. Por eso me encuentro en este momento con Patti Villanueva, para que ella nos den más detalles acerca de este trabajo que se hace acá con el cuerpo para sentirnos bien, Patti. Hola, muy buenos días. Ustedes, todo ser humano tiene que entender que lo que queremos es sentirnos bien, que nuestro cuerpo funcione lo mejor posible, y para eso tenemos que movernos, y qué mejor que ir a un gimnasio donde nos guían y nos podemos divertir a la vez que hacemos un poco de ejercicio. Algo muy importante que menciona Patti y Gadiel es divertirnos, y mírame cómo están, pues yo hoy dije, hoy vamos a perder esas libritas de más, y vamos a hacer este ejercicio para sentirnos mejor. Patti, ¿qué recomendación le das a todos los guatemaltecos que nos están viendo a través de TN23? La primera recomendación es muy, muy sencilla, coma mejor y muévase más. Simple, más fácil, ya no se puede. Ahora, si usted puede invertir un poquito de su tiempo, busque un gimnasio, busque en donde le digan cómo moverse más. El cuerpo es una máquina, necesita movimiento. Acérquese a un gimnasio y haga ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicios podemos encontrar en un gimnasio? En un gimnasio usted puede encontrar esta actividad que se llama spinning. Esto es muy sencillo, todos podemos pedalear, no es gran ciencia, no es difícil. Pero puede bailar, puede hacer trabajo aeróbico, que es coreografiado, puede hacer pesas, o simplemente va a caminar, o hay infinidad de opciones, lo que a usted le guste. Y es que ustedes pueden observar a través de estas imágenes, compañeros, que son bastante los guatemaltecos que buscan estos lugares para poder ejercitarse, para poder sentirse mejor. Pero me llama la atención algo, Patti, es de que hay una mayor cantidad de mujeres. ¿Por qué las mujeres buscamos sentirnos mejor? En realidad esto es algo cultural, las mujeres nos preocupamos más. Desafortunadamente el hombre sale a proveer. Ahorita por el horario, estamos en la mañana, las mujeres tenemos un poquito de más tiempo. Pero el ejercicio es para cualquiera, el ejercicio es para todos. Incluso los niños también tienen que hacer ejercicio. Y qué mejor que una actividad guiada para que no vayan a ver lesiones. Bueno, y ustedes pueden observar, atrás de mi espalda está el entrenador. Lo pueden observar, está sudando, está cansado ya, porque ya tiene una hora de spinning aproximadamente, ¿verdad? ¿Una hora que él está ahí? Las clases duran de 45 hasta una hora. Él ya lleva una clase, esta es la segunda. Y cuando uno está acostumbrado a esto, es divertido, realmente es divertido hacer ejercicio. Bueno, vamos a tratar de hablar acá con él. Lleva ya aproximadamente dos clases. No se cansa, dígame, ¿qué se siente? Pues a veces el cansancio sí se presenta, pero la emoción y la adrenalina dominan más. Y aquí estamos motivados con el grupo. Y además empezando un buen año. ¿Qué es lo importante de hacer spinning? Pues la verdad que ante todo la quema de grasa y de calorías que hacemos diarias, la elasticidad que tenemos en las piernas, pues no todo es fuerza en las piernas, sino se necesita un poco de elasticidad y ante todo un poco de fortalecer el cardio. Pues ya no le quito el tiempo y usted sigue ahí que lo vamos a grabar ahí. El instructor de la clase de spinning ya lleva dos clases, compañeros, aproximadamente 45 minutos cada clase. Aproximadamente 45 minutos dura una clase de spinning. El enfriamiento, el calentamiento, para que pedaleen, para que estén aquí de 50 a 55 minutos. A ver, Pati, y si pues yo te confieso que yo nunca he practicado spinning, pero ¿puedo yo? ¿Con la condición que tengo puedo hacerlo? Cualquiera puede pedalear. Hacer spinning es muy sencillo. Solo es subirte a la bicicleta que se adapta a tus medidas físicas, a tu tamaño y a mover las piernas. Eso es todo lo que tienes que hacer. A movernos. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a movernos acá. Vamos a subir a una de estas bicicletas con Pati, que es la experta, la que me va a enseñar. Porque, Gadiel, yo sé que tú estás esperando que yo me suba a esta bicicleta y que haga ejercicio. Y lo voy a hacer. Vamos a sudar un poquito, a quemar un poco de esas calorías, Pati. Lo importante de hacer spinning el día de hoy y que le podemos transmitir a la población. ¿Qué le podemos decir? Por favor, quiérase usted mismo, cuídese. Lo que usted no haga por usted mismo, nadie más lo puede hacer. Cuide su cuerpo. El hacer ejercicio nos hace sentirnos bien. Además, que vamos a bajar de peso. Y si no necesitamos bajar, vamos a tonificar. Siempre hay ventajas. Hacer ejercicio es pura ganancia. Bueno, pues entonces yo creo que voy a tonificar, voy a bajar de peso y voy a hacer muchas cosas más. Sé que el día de mañana voy a estar con un dolor de cuerpo, pero lo vamos a intentar. Acá es... La bicicleta hay que acomodarla a tus medidas. Pero solo vamos a pedalear para que tú veas lo que es hacer un poquito de spinning. Ok, explícame entonces, Pati. Acá ya está a mi medida, ¿verdad? Tú te subes y a pedalear. La idea es que pedaleas al ritmo de la música, pero si te cansas, no importa. Bueno, si me canso, no importa. Si me canso, creo que mis compañeros me van a llevar cargada para el canal. Y pues aquí estoy, compañeros. Acá estoy con estos nuevos propósitos de este año, con este trabajo, con spinning, para poder quemar un poquito las libritas que tenemos las mujeres. Recordemos que siempre nos queremos ver bien y también para sentirnos bien con nosotros mismos. Es algo muy importante que decía Pati. Al hacer este tipo de ejercicios, nuestro cuerpo, pues podemos respirar mejor, Pati. Vas a poder tener mejor capacidad de oxigenación. Te vas a fatigar menos. Te vas a fatigar menos. En general, te vas a sentir bien. Además, el funcionamiento de tu cuerpo por dentro cambia. Y hay diferentes hormonas circulando. Las hormonas del bienestar. Te vas a sentir bien. Bueno, entonces, ¿me quieres sentir bien? Mírame por ahí, Gadiel. Nosotros vamos a continuar entonces con esta clase de spinning. ¿Me acompañas, Pati? Para poder hacerlo. Y para que ustedes también allá en casa tomen en cuenta que hacer ejercicio es una de las actividades que nos trae beneficios para nosotros mismos. A ver, ¿qué me cuentas, Gadiel? Bueno.